Más información www.más.org esta es la prensa esta bien porque yo no estoy entrando manito que fue lo que pasó y los otros no están presos mi nombre es horario estamos aquí reunidos porque mi hermano martín medina está preso por un abusador los hijos del gobernador le dieron golpe andaban al mado y también le dieron golpe lo metieron preso a él y los hijos del gobernador muy bien gracias entonces en qué pueblo que estamos viviendo cuáles son las causas que mi hermano y este preso porque no lo sueltan y los hijos del gobernador a dónde están si nosotros somos la esposa del está ahí adentro nosotros somos su familiar y el gobernador está allá arriba con sus hijos el fiscal y el coronel por qué razón y los papás de mi hermano dónde están aquí abajo esperándolo a ellos no pueden ese tiroteo que se armó ahí ahí podrían salir dos o tres muchachos de esos muertos y entonces quién quién iba a dar la cara por los muchachos nadie ahí nadie va a sacar la cara por los hijos de uno Antonio García buena noche yo como padre de martín necesito que el gobernador nos dé una explicación a la familia por qué los hijos de ahí andan con escopetas rebote y granada en un carro por qué razón necesito que el gobernador y el señor nos dé una explicación por favor a los familiares que estamos desesperados